... Estamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. En este patio se expone una colección de fotos sobre la ganadería transformante y hemos venido a conocer a su autor. Ya se van los pastores a la Extremadura, ya se van los pastores a la Extremadura, ya se queda la sierra. Primero empecé porque en las redes sociales yo subía la fotografía y había mucha gente que me lo pedía. O sea, ¿por qué no juntas las fotos un día? Y entonces a través de la empresa Encentifor, que colabora a través de Colturuco, con la Universidad y con la Facultad de Filosofía, me dijeron ¿por qué no las pones aquí? O sea, tenemos un espacio, es cultural, se puede hacer exposiciones privadas, además de públicas. Y entonces me dieron la oportunidad, nos pusimos a seleccionar fotos, que había muchas, y vimos las que creíamos que eran un poquito más representativas y así lo hicimos. Y ha tenido aceptación porque, bueno, viene todo el día gente, hay gente que me llama, que no es ni del sector ni nada de esto y yo lo veo fantástico. ¿Trasumante? La ganadería transformante es una cosa que está en peligro de extinción. La transformancia es el movimiento del ganado desde unos pastos a otros, principalmente se hace entre verano e invierno. Normalmente las grandes transformancias que todo el mundo conoce son las que se hacen desde el sur hacia el norte, se pasa en invierno en el sur, que hace menos frío y se va al norte, que luego refresca en verano y tiene pastos verdes. Aquí en Andalucía se hace otro más invertido, se llama Trasterminancia, que es una transformancia más corta, que son entre un par de días y unos 25 o 30 kilómetros. Y lo que hacemos es que nos desplazamos desde la sierra, donde pasa toda Sierra Morena, donde pasa todo el invierno el ganado, y lo llevamos a la rastrojera donde hay resto de cereal en verano, en la campiña cordobesa. Por lo cual nosotros que residimos en Córdoba capital, lo tenemos en torno de Córdoba, y pasamos el río y ya estamos en lo que es la campiña. Por lo cual en un par de jornadas lo hacemos. En definitiva es aprovechamiento de pastos de verano e invierno. El ciclo va hecho, la ganadería extensiva viene a ser la ganadería tradicional de toda la vida, que es la que practica Trasumancia. Se genera y se mueve por unos ciclos que son distintos a lo que es la fase del año. No pasamos con enero, febrero hasta diciembre, sino que empezamos cuando empieza el año agrónomo, o el año agrícola, que es siempre septiembre. Desde el 30 a septiembre, día 1 de octubre, lo que hemos intentado es que toda la exposición girara desde el comienzo. Cuando nosotros llegamos de la campiña a 1 de octubre, empieza la paridera, una de las parideras más potentes. Entonces cuando se termina esa paridera, se hacen otros movimientos entre fincas en la sierra para aprovechamiento de pastos en un lado a otro, mientras se van acotando, proveerlo a regenerar. Después está otro ciclo que es el ciclo de esquileo, que es en primavera. Después otro movimiento ya de verano, donde empezamos a traer meternos a 1 de junio, donde empieza otra vez la transhumancia hacia los pastos del rastrojeo, hasta que llega otra vez a octubre. Entonces el movimiento es un ciclo un poco distinto. No son animales de granja, no son animales que están estantes siempre en una nave. Nos adaptamos a eso y nosotros también. Esto es bienestar animal, no bienestar del ganadero. No tiramos muchas horas fuera de casa. Esta sería la foto. Para mí es una de las más... Me gustan todas, como dice que era el autor, tampoco va a decir. Pero a mí me parece muy llamativa. Esto es el paso del Guadajoz, cuando nosotros hacemos la transhumancia desde la sierra a Córdoba en junio. Y entonces es un río que está muy cerquita de Córdoba, está en 10 kilómetros del centro de Córdoba. Y aquí es donde se ve la dureza de la transhumancia. La transhumancia no solamente es el paso por Córdoba, el llamativo que todo el mundo ve, donde están las cámaras, donde está todo el mundo. Cuando llega aquí a lo mejor a las 12 de la mañana, cuando nosotros pasamos aquí, estamos a 40 grados, hay que pasar un río que ese día viene con un aguador normal. Y entonces el paso espectacular de ahí, de 2.000 ovejas pasando por ese bajo, que llega casi a un metro de agua aquí, a mí me resulta muy llamativo. La mayoría de la gente cuando no lo conoce, pero yo creo que es una de las fotos más representativas de lo que es. Bueno, y esta para mí también sería mejor otra representativa. Una foto que es muy sencilla, está ahí en el camino, andando el ganado, y representa cómo suben a una montaña y aquí se une una nube de lana con una nube del cielo. Y parece que está. La triste y oscura Ya se queda la sierra triste y oscura Bueno, decidimos exponer este espacio ya que debido a una cesión que hace la Facultad de Filosofía y Letras para una gestión privada de algunos espacios de la Facultad, Incentifor, crea el espacio Culturuco. Entonces teníamos diferentes espacios en la Facultad, como la Galería del Cardenal Salazar y también tenemos esta pequeña galería en el Patio de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces pensábamos que era una buena idea montar aquí una exposición sobre la transhumancia, ya que hay muchos alumnos de la Facultad que provienen de pueblos de la provincia y que conocen este mundo. Entonces nos pareció interesante montarla aquí para que sus alumnos también tuviesen nostalgia y conociesen un poquillo más el tipo de pastoreo que es la transhumancia. Bueno, nosotros conocemos a Felipe hace ya muchos años entonces sabíamos que él tenía un gran tirón en las redes sociales con su fotografía instantánea con el móvil entonces pensábamos que era un buen momento para hacer la exposición. Bueno, yo me he criado también en el campo entonces para mí es algo que me trae mucha nostalgia lo que viene siendo la vida en el campo, el ciclo de los animales que se lleva a cabo, el tema del pastoreo y todas esas cosas. Entonces a mí me parece algo espectacular y fantástico que la gente pueda conocer y saber más sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!